Estoy componiendo, si no, no confío. ¿Pero no confías por...? Bueno, no estoy a gusto, más que nada. ¿No estás a gusto? No. ¿No estás a gusto con tus compañeros? ¿Con qué? ¿Con los compañeros? Con todo. No sé. ¿Y esto? ¿En serio? ¿Gala dos? ¿No estás a gusto con los compañeros? No, pero en general. No sé. No sé. ¿Pero crees que tiene solución? Si habláis o... No sé. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si fuere, porque estaría ensayando todo el día y estaría solo. O sea, con los profes y todo. No sé. Es como... Solo estoy a gusto cuando toco la música. Cuando se acaba la música, las clases como que no... No me identifico con nadie del grupo y es como si fuera un mundo aparte yo. ¿Sabes? Y ya está. Ya, pero... Claro, es que estás en un programa donde hay convivencia. O sea, es 16 personas, entonces esto tiene mala solución. O sea, que tú te cierres, te cierres en ti mismo durante las 24 horas, no tiene... Vamos, no creo que sea bueno para ti. Bueno, sinceramente estoy mejor así, ¿eh? ¿En serio? O sea, no sé. Tú haces lo que creas conveniente y es mayor. Sí, sí. A mí me sale mal por ella también. Porque en el hipotético caso de que, yo qué sé, es que creo que lo puedo aprovechar. Yo también, pero... O sea, ¿te quieres ir? No, pero... Es que no se ha gustado fuera. Es que no lo sé. Pero, no sé. La verdad ella me hace ilusionada con todo. Ya me quiero dedicar a la música, es mi sueño, pero... El sueño de ella es estar aquí. Ven. Ven aquí. Ven. Llora un poquito que eso te va a ir bien. Soltar un poco. No, 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 no. ¿Empezamos a tomar el tono con Ari? Sí. ¿Eh? Por fin. Venga. Vamos contigo, Ari. Sí. Y ya puedes ir a la clase de Iván. ¿Estás bien? Yo sí. Cambio de chullo de trabajar un montón y ya está. Muy bien, cariño. Nick, tío. Es que tengo... ¿Pero qué pasa? Es una putada, porque... Es que... ¿Qué pasa? A ver, yo siempre me he querido dedicar a la música. No, no, pero ¿te puedes dedicar a la música igualmente? ¿Estando aquí o no estando aquí? Ya, pero... Hay mucha gente que... Bueno, casi todo el mundo se dedica a la música y no viene a OT. Esto no tiene nada que ver. Esto es un programa de tele, ¿eh? Y ya está. Y ya está. Es un escaparate para que la gente te conozca. Esto solo es un programa. Y si esto es para ti, ¿va a serlo independientemente de OT? Tú ya te dedicabas a la música. ¿Eras DJ? Sí, pero... No cantando. Bueno. Poco a poco. Pero, Nick, ¿y cuál es el problema? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarte? Es que... Es que no estoy a gusto con... En general. No estoy a gusto con el grupo. Es una cosa de compañeros. Sí, pero, o sea, no han hecho nada, obviamente. Soy yo que no... No encajas en el grupo. No encajo. No sé. Y eso ya está. Entonces... No sé, veo a Ari que lo ha hablado muchas veces antes de estar nominados. Ya lo habíamos hablado. Y siempre me había dicho que su sueño era Operación Triunfo, pero es de que es una rena cuaja. Y... Mi sueño es dedicarme a la música, sinceramente. O sea, coño, Operación Triunfo me ha dado muchísima ilusión. Pero... Mi sueño es la música, ¿no? Es un programa. O sea, es de la tele. Y, no sé. O sea, yo voy a hacer lo mejor que pueda, pero... Pero tú, olvídate de eso. Tú ahora tienes un... Una canción que defender el domingo y pasará lo que tenga que pasar. Ya está. Olvídate de si a Ari le hace más ilusión y a ti menos o lo que sea. O sea, disfruta tú el trabajo de esta semana. Disfruta de Manu, disfruta de los profes. Es que es la bipolaridad, entre comillas, esta de... Y quiero dedicar a... Bueno, dedicar a la música, pero... No sé por qué vía. No sé. Por la vía 3. Sí, José. Ay, que estás agobiado. Mucho. Que hoy ha dormido en el sofá. Y así no se descansa. Se descansa menos en la habitación, también sé decir. Venga, va. ¿Tomamos el tono? Venga, es el tono original. Cuerda. ¿Cuál? No, no lo sé. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Normalmente es lo que ocurren los días después de la hora, los lunes. Son los días de bajón. Espero que sea normal. Estoy como una puta cara. No, esto me pasa acostumbrados, ¿eh? Llevamos 18 años viendo esto. Semana tras semana. Desde el 2001. No habías ni nacido. ¿En qué año naciste tú? 2000. Mira, casi. No, pero sí. ¿Quién nace en el 2000? ¿Qué significa esto? 2000. Pues yo. A ver, ayer hablé con Ricky y me dijo que la habían nominado, pero en la primera gala. Sí. Lo que me consuela es que Mimi se fue a la primera gala. Y la tía se lo ha currado. Mucha gente se fue a la primera gala y luego se dedica a esto. O a la segunda o a la tercera y se dedica a esto. Esto no importa en qué posición os vayáis. A mí lo que me preocupa es que estés así. Claro. Pero no porque estés nominado, sino porque no encajas. Sí. Es que a mí lo que me preocupa también, y me vais a matar, es lo de fuera en plan... Porque, como, no sé, es que no sé mucho yo programas porque no veo la tele nunca. No me gusta. Me vais a matar. Pero siempre estoy en otras cosas. Entonces, sé que la gente quiere seguramente una piña, ¿no? Y yo, al ser como el que está siempre separado, pues yo qué sé. Pero ¿qué más da lo que opine la gente, Nick? Es que esto sácate de la cabeza ya. Preocúpate de ti. Pues que si fuese por mí estaría todo el día. Hazlo que te apetece. Pues hazlo. Pues hazlo. Hazlo. Si no te integras en el grupo, pues no pasa nada. Tú lo que tienes que hacer es vivir esto de la mejor manera que te vaya bien a ti. De la mejor manera que te haga sentir bien a ti. No todos tenéis que llevaros estupendamente. No pasa nada. Puedes no encajar, aunque no te hagan nada en concreto. Da igual. Tú puedes ser distinto y puedes necesitar otras cosas. Y a lo mejor te gusta estar solo y te gusta componer y estar a tu bola. Pues hazlo. Pero lo que no puede ser es que vivas esto de una manera que sea una tortura. Estamos aquí para disfrutar. Para pasárnoslo bien y para ser felices, Nick. A mí se me parte el alma que estés aquí y no estés a gusto. Y no te sientas obligado a nada. Ni a formar parte de la piña. Ni a ver, si se puede, pues mejor. Y si no, pues no pasa nada. Ya, pero me sabe mal. No sé si... O sea, me compro algo, yo qué sé, una expectativa a saber. ¿Pero qué expectativa? Yo que es que no lo sé. Yo no tengo ninguna expectativa. Ya, pero no sé. La única expectativa que tengo es de llegar a mi cama hoy. Es la más importante. Es lo que no quiero defraudar, no sé. Pero olvídate. No te defraudes a ti mismo. Claro. Y olvídate de lo demás. Es que olvídate. Tú estás aquí porque tú has decidido estar aquí y vas a sacar de esto lo que tú quieras sacarle y no te pongas la presión encima de que hay gente que espera que yo o que hay gente que... Olvídate de todo eso. Aquí el único que lo está viviendo eres tú y el único que sabe lo que pasa aquí eres tú. Vívelo como puedas y de la manera que te haga feliz. Y olvídate de lo que puedan pensar fuera, de que no voy a cumplir las expectativas. Olvídate, ¿eh? Estoy seguro que la gente que está fuera y que te quiere, lo que quiere es verte feliz y que vivas esto a tu manera. Les importa un carajo que hagas buenos amigos o no hagas buenos amigos. Es igual, lo que quieren es verte feliz. ¿No? Al menos no es lo que me gustaría ver a mí si yo tuviera mi hijo metido aquí. Diría, coño, que haga lo que quiera, pero que sea feliz. Es verdad. Y que de la sople lo que piensen los demás. ¿Correcto? Pues venga, ¿quién vive la piña debajo del mar? Bob Esponja. Ok, gracias. Va, Nick, no te hundas. No, no, no. Never. ¡El Titanic! Nada, nada. Vale, merci. Esto está el Titanic. Va.